Según fuentes de inteligencia occidentales, en condición de anonimato, informaron que Corea del Norte podría enviar 120.000 soldados a Rusia. Este anuncio marca un nuevo e inquietante capítulo en la geopolítica mundial. Durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte, según las fuentes, se acordó este despliegue masivo en un gesto de solidaridad que podría alterar significativamente el equilibrio de poder en la región y más allá. Este movimiento se produce en un momento crítico con las tensiones y en escalada por la guerra en Ucrania y las relaciones cada vez más tensas entre Rusia y las fuerzas de la OTAN. Los generales de la OTAN y de las fuerzas ucranianas, según informes, han reaccionado con alarma ante este desarrollo, lo que subraya el profundo impacto y las posibles consecuencias de esta alianza militar.